Checking your seat number. If you require any help or assistance, don't hesitate to contact a member of... We are super loaded with things. For 4 days, 5 or 6. And 6. But at least he occupies everything. Let's see if we leave. We have a lot of time to arrive. Oh my God. We finally arrived here, at the airport of Witte. And we are a bit crazy. Because we have paid for a taxi. And they have brought us this car. Rafa is crazy. Rafa. I can't believe it. We had reserved a car. And I'm coming with this. I'm going crazy. I'm going crazy. I'm going to enjoy it. I don't want the car on the trip. Because you're trying things. And they just want you to say... Hello people. Acabamos de llegar a Colonia, a nuestro hotel. Por cierto, está muy muy bien. Es muy cookie. Super céntrico. Está a 10 minutos de la cátedra de Colonia y tal. Muy bien. Y nada. Ya hemos pasado nuestra primera aventura en avión con Daniel. Se ha portado fenomenal. Todo el camino durmiendo. Súper tranquilo. Al principio ha sido un poco caótico. Más que nada por los trastos que llevábamos encima. Pero la verdad es que Ryanair se ha portado muy bien. Y nos ha facilitado mucho la tarea. Así que nada. Muy contentos. Hemos llegado al aeropuerto de Wirse. Allí hemos saquilado un coche. Y nos hemos venido hasta Colonia. Y aquí está mi bebé. Di hola. Hola familia. Hola familia. Yeli yeli. Yeli yeli. Yeli yeli. Hala. Ya hemos dejado todos los trastos en el hotel. Por fin nos hemos despejado. Hemos dado de comer a Daniel y Ku. Y todo listo para ir a empezar a disfrutar y a descubrir Colonia. Que hay muchas ganas. La verdad tiene buena pinta. Y tenemos mucha hambre. Ya tenemos fichado un barecillo cerca de la catedral. Así que lo primero que vamos a hacer que es Rafa. Ir a comer y a beber una cerveza de estas que dicen que están tan buenas por aquí. Que llevamos desde las 4 de la mañana despiertos. Son la una y media. Estoy roto. La una y media de mediodía. Y apretar. Y apretar. Vaya va. Vaya va. Vaya va. Vaya va. Vaya va. Vaya va. Pues esta. La catedral originalmente era blanca. Lo que pasa es que al ponerle la estación de tren justo enfrente. Con el paso del tiempo se ha quedado negra. Siempre la están reconstruyendo. Siempre está en obras. Es como la sagrada familia. Siempre tiene algo que hacer. Lo que tenemos que hacer es un nuevo patho. He querido. No. ¿Qué es esto? Este. No. El de arriba. Este. Este. Y este. ¿Tienes ganas? ¿Tienes ganas? ¿Qué opinas de las cervecitas alemanas? Bien Son como nuestras cañicas Bien, están están muy fuertes, además están fresquitas me dijeron que estaban del tiempo, pero no, está como ya hace un calor del demonio pues las ponen fresquitas y no sé, me estaría entrando de lujo estos tubitos pero un poquito pensábamos que iban a ser un poco más grandes, ¿no? Si pides pintas pero sí, vamos es un tubico que te entra solo fresquito además y otra cervecita vas a beber papá vamos a acatarlo, ¿no? es como un torrenno ¿sabes a torrenno? ¿está bueno? ¡Delicioso! ilusiones de la comida de hoy muy buena muy buena muy rica no cabe duda el sitio se llama Fru and Dong y está en una placita cerquita de la catedral una placita con un ambientazo muy interesante hay un montón de terrazas todo el mundo a la calle cuando hace buen tiempo que hoy nos ha salido un buen día ahora vamos a dar un paseíto cerca de la catedral y alrededores a conocer las calles chicas de Colombia a conocer las calles chicas las calles chicas claro que sí la cerveza chica para ti ¿se pueden beber? sí, 1,90 el tubito de cerveza que está bastante bien y en total nos hemos tomado 6 cervezas y un plato de salchicha y un podillo y nos ha costado 36 euros un brass bus y nos ha costado unos 36 euros así está bien muy bien está bien es admisible es aceptable estamos paseando por la calle de las tiendas que está Michael Kors está Kiko Milano está Billion Brigitte ¿qué más hay? pues yo he visto un puestecito que venden brass brux prengels de esos don't 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 un hay de todo esos sí que están abiertos bueno pero que es de las tiendas así United Colors of Benetton y que está todo cerrado sí son las 3 de la tarde así que hemos llegado a la conclusión de que es fiesta aquí ¿no? sí porque hoy en teoría hacen una fiesta de principio del verano coincide sí coincide que es el festival del verano pero tampoco imaginaba yo que fuera festivo festivo en la ciudad y más que hay un ambientazo hay un huevo de gente sí ahora mismo no se ve mucha gente pero sí no no sí sí hay un montón de gente hay un montón de gente bueno la catedral está rebosada y al principio de esta calle también sí 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 huele a gofre ¡huele a gofre! vamos a por él ¡huele a gore! ¡huele a gore! ¡huele a gore! Hace como 0,2 segundos que nos hemos comprado los churros, nos los hemos comido y hacía un solazo tremendo, y ahora mira como vamos, lloviendo, bueno pero es que está lloviendo fuerte, está cayendo, está cayendo, pero bien, recuerdas el último viaje al que fuimos que no nos llovió, no, yo creo que en todos nos llueve, en todos, en todos, en el último incluso nos nevo, y granizo, pero es que esto es muy fuerte, menos mal que la mami iba a prueba cabida, si porque mira que hoy estábamos en el hotel y le he dicho paraguapa que con el solano que hace, y mira el tiempo y ponía que no iba a llover en todo el día, y que le he dicho, tú hazle caso a mamá, tú hazle caso a mamá, y mira, menos mal que, la mamá sabe, la mamá sabe, mira nuestro peque, camuflaico, dile hola Danielicu, él está lo suyo, lo tenemos camuflado otra vez, pobrecito, mira, estos cabrones, es que me sacan de viaje, me empabelan, está todo el mundo camuflado en las repisas, y todo el mundo pantalón corto y camiseta corta, y es que hoy ha engañado el tiempo, hoy ha engañado, es que hace un momento estábamos sudando de calor, si, escuchad bien, es que al azar está frío y todo, si, si, y un vendaval que se ha levantado, eso porque hemos llegado a nosotros, si, es verdad, vamos a ver si podemos entrar en la iglesia por lo menos, hacer algo así, de verdad, hemos entrado, hemos podido entrar a la catedral, que no hay que pagar un chavo, que no hay que pagar, que me ha sorprendido, bueno, igual hay alguna parte en la que sí hay que pagar, ahora lo averiguaremos para, no sé, creo que sí, pero aquí en general se puede entrar gratis, estamos aquí todo el mundo porque nos ha pillado de sorpresa, todo el mundo calado, todo el mundo mojado, y la verdad es que impresiona, la catedral por dentro, sí, y además se ven que han encendido incienso y cositas de esas, que hay como una niebluzca por toda la catedral, es como muy mágico, muy misterioso, porque está todo el mundo hablando de jaranas, o sea, que una iglesia no parece, como nosotros, que si no, vamos, daría rollito y todo, sí, 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 porque está lleno de acentes, sí, 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 vamos a seguir viéndola. ¿Cómo te lo estás pasando, baby? ¿Cómo te lo estás pasando, mi nene? Yo creo que se lo está pasando bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to They just want you to settle and do the right thing, so get a good job, don't slack off, wake up every morning make a good impression on your boss, don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon, huh, fuck that, I'll do what I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you, who are you to tell me how it is? Hemos venido a este sitio, al café Richard, aprovechando la lluvia, y hemos probado una Apple Struber, estaba muy bueno, lo que pasa es que claro, como acabamos de comer, pues nos hemos petado un poquito de eso. El tema es, que hemos parado, porque estaba cayendo la de Dios, y hemos dicho, bueno, pues aprovechamos y nos tomamos un cafetito. Ha sido, sentarnos a tomar el café y parar de llover. Hemos terminado el café, y ha vuelto a perder a llover. Sí, no sé nada. Pero bueno, este sitio yo creo que, y te pilla de que, para probar tartas típicas de aquí, de Alemania y tal. Bueno, además es muy elegante, muy chic. Muy, muy, muy elegante, muy coqueto, y tiene unas certas tremendas. Estaba pasando todo el rato una tarta de fresa y yo me quedaba con ganas de probarla, lo que pasa es que tenía que probar en Apple Struber. Estaba bueno, ¿no? Estaba bueno, estaba bueno. Y unos capuchinitos. Sí, capuchino. Hemos venido a la 4711, que es la tienda de Colonia, más antigua, o no, más antigua. Es la tienda donde se creó el agua de Colonia, porque tú le llamas Colonia a la Colonia, porque se inventó aquí, en Colonia. ¿Te habías pensado tú eso? No. ¿Se te había ocurrido a ti que eso era así? No. Pues sí, curiosamente aquí se inventó el agua de Colonia, y por eso llamamos Colonia a la Colonia. Y hemos venido a verla porque es, aparte de tienda, es también como un museo, y también tiene catas de perfume, demostraciones e historias. Y que sí queda así. Y que sí queda así. Pero, ¿qué pasa? Pues que está cerrado. No lo teníamos previsto. Como hemos dicho antes, está todo cerrado. Tiene que ser fiesta aquí hoy. Así que no vamos a poder verlo por dentro. Una pena. Me estoy quedando verde porque aquí el señor Rafa está poniendo el paraguas. Estoy jugando con el paraguas. Así que vamos ahora al Stappen House, creo que se llama, que son las casitas típicas de colores que hay enfrente del río. Vamos a verlo. A ver si... Bueno, no sé cómo es en la calle. No, no lo podemos perder. Estará quieto. Estará quieto. Y ya está. Hola mamás. Saludos a la mamá. Saludos a la mamá. Saludos a la mamá. Hola, no seas tímido. ¿Te gusta Colonia? Hola, hola, hola. Te lo toco la mamá. Que hay enfrente tenemos el río, y vemos los barquitos pasadas. Y aquí detrás la plaza del mercado, todas las picantes de colores, es super guay, muy bonito. Estamos aquí en un parquecito que está muy chulo, que ve que está pegado el río. Y hay aquí como un chiquillico para mojarte los pies, con roquica, para los chiquillicos, que se diviertan los chiquillicos, los perricos. Está guay, eh, para pasar aquí la tarde refrescándose. Está muy chulo este parquecito. Y además, otra vez ha vuelto a salir el sol, y está el clima hoy. Rebelde. Está rebelde, llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. Llueve, sale el sol, sale el sol, llueve. Vamos a ver si cruzamos ahora el puentecito, que lo tenemos ahí enfrente. Lo que pasa es que claro, tenemos que dar una vuelta tremenda, porque vamos con el carro. Pero que quiero ver el puente. Quiero cruzarlo, porque está lleno de candados que deja allí la gente. Está puro. Y no hemos comprado candados. A ver si encontramos una tienda de souvenir y compramos uno, hombre. Para que sepan que Danielico, Nayara y Rafa han estado aquí, ¿no? Para aplasmar nuestro amor en el puente. Mira, Danielico, que vayas. Que vayas, tío. Que vayas, tío. Que vayas, tío. Que vayas. 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 arrancando porque no sé por qué no me acuerdo para conservar el puente pero aquí yo creo que hay candados que tienen que tienen años algunos si dados y dado y bueno y hay un mogollón hay millones y millones de candados aquí no tendrán ni la cuenta pues nada ya hemos cruzado el puente y chico de los candados y nada ya estamos mirando desde aquí las vistas de colonia unas vistas preciosas preciosas la verdad la verdad que está siendo chulo el sol nos está respetando otra vez se ha despejado un montón hasta el momento que ha vuelto a hacer hasta calor incluso y ahora la verdad es que hace una tarde espectacular y nada aquí estamos disfrutando de danielicu que se ha despertado ha dicho venga sacadme un poco del carrico que abra los ojos claro que quiere ver que nos hemos encontrado que el con triangle está cerrado hasta el 17 de julio pone que se ha cerrado no pone los motivos yo me imagino que igual es porque estaba en obras o algo porque veo andamios por ahí cerca y es el mirador de colonia pues más más alto y más chulo que hay y como tenemos esa suerte bueno está cerrado y no podemos subir así que pues nada veremos las vistas desde abajo como estaba cerrado el con triangle hemos aprovechado para dar un paseíto que la orilla del río y está siendo muy 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 chulo estamos viendo unos edificios súper raros que tiene forma de activadores son bastante curiosos y estamos viendo que hay una fiesta como de en el ático del museo del chocolate tiene música latina y tal y se ve desde aquí y está la fiesta está ahí sí que igual nos quedamos por aquí para ver el atardecer con las vistas de él de la catedral no te recuerda nada ese barco yo los barcos de vietnam que parecían cocodrilo metido dentro del agua llegamos a las puertas del museo del chocolate donde hay un festival el festival del verano el jerenes el jerenes y bueno para hacer un mercadillo así con cosillas y está guay vamos a explorar si vamos a ir a comer algo una cervecita que estoy seco y que llevamos un pateo ahora luego tiremos los kilómetros que hemos hecho hoy pero paisa si vamos a ir a comer Después de una buena merendola en el festival del verano nos hemos tomado un bocadillito De salmón súper tiernecito con salsa ahí, me parecía salsa holandesa o algo así Pues lechugica Súper rico y ligerito Bueno, sí, sí, sí Pues ya nos vamos de retirada, que hoy llevamos desde las 4 de la mañana en pie Sí Y nada, y mañana más Desde la calle Am Wallwork, que está pegadica al río, hay un montón de pafeticos, de restaurantes, de carne, de no sé qué, de no sé cuánto Pa bebercio y todo Cachichique Pues nada, desde esta calle ya creo que hoy ya retirada Son las 9 de la noche Y estamos ya agotados Y si mañana queremos rendir Que nos queda un día duro Queremos que ir a descansar y darle de comer a de Anelico Y apañar al pequeño Nosotros ya hemos cenado, pero es un letra sin cenar, ¿sabes? Bueno, chicos Adiós ¡Vale a Spullo! ¡Vamos! No, 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 no.